Grabando Empieza con su juego de postis odioso, un juego guile tortuga ninja Yo creo que a Hugo lo arreglaban fácil, simplemente con los ataques en salto ¿Y eso es lo que me tienes que hacer más? No, porque... Evitar el cambio con el rodillazo este 9 Si te esquivo el cambio con el rodillazo ese, tú tienes tiempo a hacer un palmetazo Porque eso lo hago yo a los hugos en internet Tú tienes un cambio, ves lo que hace Hugo y respondes Y no tiene mucho misterio ¿Sabes cómo estaría más equilibrado? Si los golpes de Hugo en el aire esquivaron los proyectiles o algo, entonces sí Porque tendrías que esquivar Joder, con esa patada, que asco Venga, para ya, hombre ¿Está como una cabra? Ha sido precioso, tío Claro, pero te fijas que me hizo perder el tiempo al absorber esos golpes y no llegas a darle Eso sí que nos da que mejor, si se lo cambian a uno que tiene más rápido En otros juegos cuando quieren hacer ese efecto bonito lo que hacen es parar el tiempo Es decir, al rival también se le para el tiempo Y ya está, queda guay, como cuando los parries del momento del Evo ese que hace... Parry, al ultra de Chun-Li, no sé si te suena No sé, como en ese juego no sale Gouken Joder, cabrón Joder, cabrón Joder, ves como si lees... ves como si lees con el Kame si te da tiempo Claro, tienes que leer el Kame, estás jugando al riesgo todo el rato Yo pongo Google igual, cabrón Papuche Y adiós, ¿no? Sí, sí, Hugo es un muñeco que como le tires una flauta mal tirada, estás fuera Mejor ni mamá Lo que no sé es como haces el papuche sin saltar Pues... Es una papuchada Dejas pujado atrás Y haces 270 grados En realidad aunque ponga 360 no es un 360 Tienes que hacer media luna y una diagonal Y ya sale Y el ultra también es con... No, el ultra... El ultra tienes que dar dos vueltas completas Pero Hugo tiene un detalle Normalmente los muñecos que hacen dos vueltas Y lo haces en el suelo salen volando con un salto, ¿no? Hugo no Hugo como... Claro, normalmente un muñeco tarda 4 frames sin empezar a saltar, ¿no? Hugo tarda 8 Si eres Neo Haces Matrix Y en esos 8 frames antes del salto Metes la segunda vuelta O sea, vuelta El muñeco intenta saltar, vuelta Ahí va, ahí va Ahí fallé en el combo Eso, pues eso Que si mete esta segunda... Si Pero lo hice mal Vale Digo, que si mete esta segunda vuelta Cuando Hugo intente empezar a saltar Cancela el inicio del salto Traga Y el papuche... Y sale el papuche en el suelo Y moverse Si Es muy difícil, eh Y sale mejor con Stick, pero... No vale mucho la pena ¿Y tu vas a pasar con Stick? Con Hugo probé y las cosas salen mejor Sabes al agarre ese que siempre me quejo que no sale Porque tiene los comandos estropeados Ese con Stick sale bastante bien Y ya encontré el truco Aunque ponga una vuelta completa Aunque ponga una vuelta completa No se hace con vuelta completa Tienes que empezar por atrás o por adelante Si no, no sale Por eso el truco ese de... El truco ese de moverse, saltar y girar en el aire el Stick No vale, tienes que hacerlo perfecto Y al llegar al suelo Si no, lo confunde con otros comandos Ya, eso es una mierda Me va a matar Me mato Hombre, yo confío Uff Me ha quedado una patuilla, pero no Que combate contra Ren Capcom, tío Que si eso llega hasta ganar Lo grabé, lo voy a guardar Y lo voy a subir también Al final de siempre Es como eso Shogou como a nunca, perded como a siempre Engañé Y lo regalaste Y lo regalaste ¡Oh! ¿Cuál es el palmetaje? ¿Qué estás intentando hacer que estás fallado? Le puedes meter un agarre El agarre y la pillada aérea Pero depende Depende de la distancia y no siempre es fácil Ahí solo lo tengo que pulir No Me ha quedado Uy, uy, qué mal le veo A la ventana de escala a todas las cuerdas Va a caminar El tío es poco raro No, a ver va ganando, si yo toco un botón, me mata, no es tan ilógico. Ahí, tenía que haber hecho un papuche, pero no tenía barra. No podía hacer nada. Estaba condenado. No, yo creo que ahí hay con el Papuchi Palmabas, ¿no? El Papuchi normal, sí. El Papuchi X es invencible. Y él estaba tirando un puño.